No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza debes tener, y si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero No, te di conecha y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientes más Si me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy No vales la pena No, no, no Vergüenza debes tener, y si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero No, te di conecha y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientes más Si me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy No vales la pena Te di conecha y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientes más Si me vuelvas a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy No vales la pena No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.